En estos momentos nos encontramos en Cárdenas, el Ministerio de Educación a nivel central, con los docentes de inglés que laboran en el sistema regular, porque definitivamente el tema del programa de Panamá Bilingüe, con el concurso que se estableció que es ilegal, que además de eso se ha hecho paralelo y se ha violentado la ley orgánica, está afectando a los compañeros del sistema regular, pues no tienen opciones para poderse trasladar desde los lugares donde están, aún cuando son áreas urbanas o céntricas, están muy distantes de sus lugares, de donde son oriundos, donde viven. Entrevistaremos en este momento a una de las compañeras, escucharemos de viva voz cómo cada uno, ellos, pues se sienten afectados por esta situación, con el hecho de que no tienen facilidades de vacantes para poder entonces trasladarse. ¿Cuál es la principal afectación o el principal sentido de ustedes, que me decían por ellos, del sistema regular con respecto al concurso de traslado por puntuación o de difícil acceso? Sí, la verdad es que esta es una situación muy difícil, como ya lo verán, tengo 13 años de estar trabajando en la Escuela Veracruz, como todos saben no es una área, no es la mejor área, es un área bien difícil, soy de las tablas, tengo todos mis títulos correspondientes y no he podido conseguir en estos 13 años un traslado para mi pueblo, porque la pregunta está, ¿dónde están esas vacantes? Todos los años la desesperación para ficar, cuando vamos a buscar las vacantes, no aparece en las vacantes. Esto la verdad es muy difícil, muy difícil, una situación que me llena mucho de tristeza, ¿verdad? Porque todos los años tener ese anhelo, aspirar a estar con mi familia.